Estamos aquí en Roca al Parque en el segundo día, en este momento está tocando Sequiwe al fondo y nosotros nos encontramos en la carpa de Plan B y la revista blog.com.co con Vía Rústica. Cuéntenos cómo se llama cada uno y cuál es su papel en la banda. Bueno, aquí está Darío, bajista de Vía Rústica. Bueno, yo soy Leo, el vocalista de Vía Rústica y nada, bien. Saludos para toda la gente de blog.com.co, yo soy Abstin, el trombonista. Y yo soy Jairo, el saxofonista. Bueno, Vía Rústica se presentó en el escenario Distrito Rock hace como unos 20 minutos. Cuéntenos cómo les fue presentándose allá. Bueno, pues realmente fue algo increíble. Llegó mucha gente, al parecer creo que la escena del reggae está creciendo notoriamente. Pues mucha gente, fue una fiesta total. Vía Rústica hizo poner a bailar a todo el mundo. Y pues estamos muy agradecidos con la gente que llegó temprano y como que atendió al llamado y pues llenaron esa tarima más que las otras. Bueno, cuéntame un poquito del sonido de Vía Rústica, cuáles son sus influencias, cuáles son las canciones más conocidas que tienen. A ver, las canciones más conocidas creo que son un vicio, no voy a correr y mírame. Y pues Vía Rústica es reggae fusionado con música colombiana, funk, hip hop y mucho sabor. De todos los grupos de Rock al Parque que se presentan hoy, ¿cuál es el que están esperando? Estamos esperando a Vía Rústica, no mentiras. Estamos esperando a Los Cafres. Yo creo que Los Cafres es la cuota internacional del día de hoy. ¿Y por qué te emocionan a ti tanto Los Cafres? Uy, es que yo la historia de Los Cafres la llevo siguiendo ya hace mucho tiempo. Los he visto una vez y esta vez los voy a ver por segunda vez y me la voy a gozar toda. Invito a la gente a que venga a ver a Los Cafres. Bueno, ¿y cómo ves Rock al Parque este año? Las tres tarimas, el cambio de fecha, todo eso. Pues ya habíamos tocado hace dos años, la habíamos pasado muy bien, llegó mucha gente también y fue cuando había solo dos tarimas. Como había ese problema de la lluvia y todo. Estaba un poquito esperando a ver qué pasaba con las tres tarimas, me parecía, la verdad, me parecía demasiado. Pensé que era mejor hacer dos muy bien producidas, pero he visto que las tres están muy organizadas, hay muy buen sistema de sonido, muy buen backline, las bandas están buenas y la gente pues está respondiendo. Y respecto a lo de la lluvia, pues parece que acertaron, ha dado resultado. Pues mira, ayer no llovió y hoy llovió, hace un momento llovió un poquitico, pero nada, está perfecto y seguramente va a terminar el día así, esperemos que mañana, que mañana tampoco llueva, o sea que fue una buena elección haber cambiado la fecha. Bueno, y ya para terminar, ¿en dónde puede la gente que nos está viendo por internet ver su música? ¿A qué página web se pueden meter? ¿Dónde pueden encontrar el CD? En fin. Bueno, nuestro contacto principal es myspace, myspace.com.villarrustica. Ahí pueden encontrar noticias de la banda, pueden encontrar fotos, videos, en fin, ahí. Este es el contacto principal de Vía Rústica. Y en Facebook. En Facebook nos buscan en Facebook Vía Rústica y ahí nos encuentran. Bueno, estos fueron Vía Rústica para blog.com.co y Plan B de Semana. Eso, gracias.